Que ya sacamos los palantes aquí en el huevo Todos los miércoles son South System Tú ya sabes cómo es esto Yere manacen No faltes Yere man DJ Well, suéltala Yes Quiero que canten conmigo todos Yo Sácalos palantes pa' la calle Y dale volumen pa' que estalle A ti la fiesta de Armin Nadie en los calles South System Sácalos palantes pa' la calle Y dale volumen pa' que estalle A ti la fiesta de Armin Nadie en los calles South System Yo Saca al palante Y dale volumen Dale fuerte, saca guante Que el topo se confunda Con un paso de elefante Y cuando yo cante Presa de mi arte, tolerante Perseverante en la tarima Mire flante Yo estoy aquí para que culas tus diamantes Sé que puedes más Sácalos, déjalo brillante Con toque elegante En la pista baila mi danco flotante Sácalos palantes pa' la calle Y dale volumen pa' que estalle A ti la fiesta de Armin Nadie en los calles South System Sácalos palantes pa' la calle Y dale volumen pa' que estalle A ti la fiesta de Armin Nadie en los calles South System Ponlele power pa' que suelen la bocina Para que bailen la pole en todas las esquinas Se suelten las corbatas en todas las oficinas Dile que de una vez toda esa Si te duele la cabeza Esto es mejor que una aspirina Cargo energía con la pila alcalina Toda que mueve libera toda Eso es mejor que una 레cordia Con toque elegante Sácalos palantes pa' la calle Y dale volumen pa' que estalle A ti la fiesta de Armin Nadie en los calles South System Sácalos pa'lante, pa' la calle Y dale volumen pa' que estalle Hace la fiesta de Armin Nadie nos... ¡Ey yo! ¿Quién es Manasina? Sacámoslo pa'lante, pa' la calle Este es el año 2008 El año del dancehall Del reggae music, del kick-off music ¡Ey! ¿Quién es Manasina? ¡Ok! ¡Stop!